Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a hacerlo nuevo en stream. Como saben, la mayoría de los videos de El Salvador que sube el canal son de algún resumen del stream, de algún extracto de algún stream. Porque son las cosas que podemos ver ahí en directo en vivo. Así que, pero vale, en este caso quería hacerlo así. Porque me llegó hoy y siempre termino hablando retrasado del tema, ¿no? Así que, pero este me etiquetó hoy una persona en Twitter, Pedro Silva, que siempre me etiqueta en todos los tweets que él, bueno. Me quiere avisar a mí o a otros más, ¿no? Que ahí veo varias etiquetas, sobre algún tema puntual de El Salvador. Sobre todo en el nuevo que está viviendo El Salvador, ¿no? Ya va, nuevo. Nuevo, pero ya hace bastante tiempo desde que está, por lo menos desde que está en allí Bukele. Muchas cosas nuevas, mucho, mucho, ¿no? Entonces, mucha actividad. Y él me etiqueta siempre, ¿no? En esas cosas de Twitter y, bueno, y a otras personas más. Y en este caso quería reaccionarlo ahora, o verlo ahora, mejor dicho. Y no esperar hasta el jueves para hacer el stream y que lo veamos juntos. Porque me pareció interesante poder compartirlo ahora. Vamos a verlo en Twitter. Que dice, llegaron los primeros buses eléctricos Mascarello e Ibeco. Del nuevo Sistema Nacional de Transporte. Tiene GPS, baños, TV, pago electrónico. Bueno, cámaras, ¿no? Todo lo que podría decirse de última generación está en ese bus, está en ese colectivo, como se dice acá en Argentina. Así que, bueno, vamos a ver un poquito de esto, un poco de las imágenes, un poco de lo que comenta acá Nelson Reyes. Dice acá, ¿no? Comparte, dice, este día acompañamos a diferentes empresarios en el acto de renovación de unidad de transporte colectivo de ocho departamentos. Y con un que, ya saben, ¿no? Un tema de departamento que se estuvo debatiendo ahí bastante. Que quieren hacer cincuenta departamentos en allí Bukele. Porque, bueno, hay cualquier cantidad. Y le parecía un poco innecesario por la población, ¿no? Por la cantidad de población o por la cantidad de territorio, creo que era. No recuerdo bien ahora. Pero dice que quería hacer unos cincuenta departamentos. Que no haya tantos. Y con una inversión de 5.3 millones de dólares, seguimos garantizando que los aerolíneos reciban un servicio de calidad. Después, bueno, acá sigue, ¿no? Porque Twitter te deja cierta cantidad de caracteres. Pero, bueno, acá sigue, dice, las nuevas unidades de transporte colectivo cuentan con acceso a personas con silla de rueda. Mirá, impresionante que recién ahora tengan eso. Este, sistemas de videovigilancia, aire acondicionado, sistema de GPS. Bueno, acá en Argentina hace un buen tiempo y no todas las líneas lo hicieron, ¿no? El tema de aire acondicionado, incluso creo que lo que es silla de ruedas. No sé si en el interior o mismo acá en Buenos Aires, donde yo vivo. En la parte de lo que sería la provincia de Buenos Aires. Hay unidades que no están actualizadas todavía. Ni siquiera para esto tan básico como silla de ruedas. No estamos pidiendo aire acondicionado, ¿no? Pero ni siquiera esto tan básico como silla de ruedas. Hay varias unidades que no están actualizadas. Así que, pero bueno, es importante que en El Salvador, por lo menos en estos ocho departamentos, como dice él, ya lo inicie, ¿no? Así que bueno, a ver un par de fotitos. Acá de las unidades, de estas primeras unidades. Que vemos acá. Mirá que lindo por dentro. Mirá, tiene televisor, todo. Esto sería la cabina. Ahí con una... Más modo que mi auto es. Más moderno que mi auto. Impresionante, impresionante. Pero bueno, está bueno que empiecen con esta game para comentarios. Bueno, de los boletos, se queja la gente, algunas personas. Así que bueno, esperemos que todas las líneas puedan hacerlo, ¿no? En todos los departamentos lo puedan hacer y que no pase por ahí como acá en Argentina. Que hace tiempo se hizo esta actualización de buses, esta actualización de colectivos. Pero hay líneas que, no sé, como hacen, pero eso lo vienen obviando. Vamos a ver este vídeo, a ver quién nos comenta. Pero bueno, ese, ¿no? El gobierno facilita las condiciones a empresarios para renovar flotas de transporte de colectivo. Vamos a verlo. Brindar un servicio de calidad a los usuarios del transporte colectivo es una de las apuestas por las que trabaja constantemente el gobierno del presidente Nayib Bukele. Parecen de larga distancia. Los de larga distancia de acá de Argentina, parece. Los de transporte participaron este martes en el lanzamiento de una nueva flota de unidades para el traslado de pasajeros. Estas van equipadas con aire acondicionado. Eh, Romeo, ¿también habla acá? Algunas de ellas, pues, asientos hidráulicos. Llevan GPS, cámaras de videovigilancia. Claro, esto tiene que ver con la obra pública también. Y, pues, tienen capacidad hasta para 65 pasajeros. De hecho, en la ciudad de Argentina... Futuro presidente, Romeo, eh, diría yo. También incluso incluye un baño. Los baños, esperemos sean limpios, sean higiénicos a la gente, ¿no? Puede ir al baño. Son un total de 36 unidades, 32 autobuses y 4 microbuses. Claro, yo me imagino que esto deben ser para ser, eh, como largas distancias, ¿no? No sé si será para la ciudad como tal. ...de a 5.6 millones de dólares y estarán beneficiando a más de 7 departamentos del país. Algunas de ellas cuentan con el espacio adecuado para personas con discapacidad. Ah, para discapacidad, mira. ...compromiso por disminuir la carga de trámite. Ahí está, viceministro de transporte. Sino agilizarlos, quitar aquello que está estorbando para poder ser más eficientes como gestión pública. Siempre cumpliendo con toda la normativa de tránsito y con todas las condiciones necesarias para que toda nuestra población pueda transportarse y pueda tener acceso a un mejor servicio de transporte público. La renovación no solo ha incluido la flota vehicular, sino también se le ha apostado a la capacitación del personal que estará a cargo de las unidades. A fin de brindar... Eso es muy interesante y muy importante el tema del que maneja el transporte público. He visto videos por ahí, a veces me olvido de verlos en stream, y hay conductores que parece que, no sé, que se manejan el colectivo o el bus, como si estuviesen manejando una moto. Y saqueando entre los autos, van a altas velocidades y por ahí no son, o no están aptos para andar a tanta velocidad. O sea, pero se los ven en el video y van, como si, no sé, como si llegaran tarde a algún lugar, no sé. Un servicio de calidad a todos los usuarios. Quiero hacer un reconocimiento público al señor presidente de la república y a su equipo de seguridad. Empresarios de autobuses. Porque realmente, este momento... Será el dueño de toda esa flota, ¿no? La modernización también no es posible si no hay seguridad en el transporte. Seguridad a los usuarios. Y precisamente eso es algo que hay que notar, por lo cual... Mira vos, para reclinarnos así, ¿no? Las autoridades hacemos este sacrificio, pero pensando siempre en el bienestar de El Salvador. Otro empresario de autobuses. ...políticas del viceministerio y la facilidad que se les otorga para poder seguir adelante, beneficiando siempre al pueblo salvadoreño. Esta es una muestra de cómo la gestión del presidente Bukele ha llevado de la mano la inversión pública y privada, creando las condiciones necesarias para fortalecer el desarrollo económico del país. Es bueno, ¿eh? Muy interesante lo que se sigue haciendo en El Salvador. Esta imagen está buena, vean cómo se ve acá. Todos los buses ahí en filita. Y acá la sillita, que bueno, para el que esté con movilidad reducida, podríamos decir, sea fácil, ¿no? Para subir. No sé cuánto costará el boleto. No lo veo acá que está informado. Solo, bueno, está informado lo que se gastó. Pero ahí me metí a otro Twitter, me metí a otros comentarios. Y hay comentarios que, bueno, piden, obviamente, en otros lugares. Y después también el tema del costo del boleto. Pero bueno, después algunos dicen, tanto dinero. Qué sé yo, sinceramente, 5.3 millones de dólares es un dineral, pero claramente invertir en motores y tal, y calculo yo que la empresa también habrá tenido que poner su parte, tiene un costo elevado. Me imagino yo que debe tener un costo bastante elevado. O sea, hay que entender que quizás en El Salvador no son fabricantes de autopartes, por ejemplo. Quizás esto viene, obviamente, de otros países y tenés que pagar ciertas cosas. Pero bueno, más que nada quería comentar un poco esto y mostrar un poco esto nuevo, que me imagino yo que, bueno, como dice acá, se va a replicar en 8 departamentos. Así que, bien, bien ahí por eso. Así que, bueno, amigos, quería dejarles este videito por acá. Déjense ahí un me gusta si les gustó. Suscríbanse. Así que, bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga, gente. Hasta luego. Nos vemos en el stream el jueves. Dios quiere el jueves a las 20 horas, calculo yo que lo haré. 20 horas Argentina. Nos vemos, gente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!